Una visita especial para toda una superestrella de Hollywood, porque Richard Gere ha conocido esta tarde el Santiago Bernabéu. El famoso actor está en Madrid presentando su nueva película, Norman, el hombre que lo conseguía todo, un proyecto solidario para su fundación, ITC y para Juegaterapia. Y después de vivir en primera persona la undécima en Milán, hoy conoce el Templo del Madridismo. El vestuario de los jugadores, donde se cambian todas las estrellas como él. El Santiago Bernabéu, un lugar único en el mundo, también para Richard Gere. Ese estadio que no puede dejar de contemplar. Una experiencia única que el protagonista de Pretty Woman siempre recordará. ¡Gracias! ¡Gracias!